Hola, yo soy Cristian y este es Moritz. Y en este vídeo queremos explicaros las ventajas que ofrece el nuevo cuantimeter de la Lexion. La calibración del cuantimeter se realiza una vez por tipo de cultivo y temporada. Así, se prescinde por completo de la introducción del peso por hectolitro. A través del punto del menú cuantimeter puede iniciarse el proceso de contrapesado. El cuantimeter mide la cantidad cosechada y cuando el depósito de grano está completamente descargado, el proceso puede finalizarse. La cantidad pesada por el vehículo de transporte se puede introducir después aquí en Cebis y el factor de calibrado se adopta automáticamente. La unidad de medición del nuevo cuantimeter se ubica en la cabeza del elevador y es fácilmente accesible. Una chapa desviadora fijada a una célula de medición mide la cantidad de material de cosecha extraído. Si fuera necesaria una limpieza, se puede desmontar toda la chapa desviadora con la célula de medición soltando simplemente cuatro tornillos.